La expresión coloquial que utilicé fue interpretada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como violencia política de género. A pesar de que el mismo 8 de octubre de 2019 dimos una rueda de prensa conjunta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política Máximo Órgano de Dirección de la Cámara de Diputados, la propia diputada Vila Fernández y un servidor en el área de prensa de la Cámara de Diputados. Y reconocí el error político de mi declaración, lo que evidentemente fue una disculpa pública. Esta disculpa pública se exige de nueva cuenta por el mismo tribunal que se declaró incompetente sobre la materia el 14 de octubre de 2019. Así las cosas, en acatamiento a la sentencia de la máxima autoridad electoral y asumiendo la responsabilidad y el alcance de mis palabras, ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre de 2019. Reitero, insisto, mi solidaridad y respaldo a la integridad y seguridad no sólo de la diputada federal Dávila Fernández, sino de su familia. Y la ofrezco con el fin de restablecer la dignidad, reputación y derechos políticos electorales de la citada diputada federal Dávila Fernández en su vertiente de ejercicio del cargo. Quiero reiterar que a pesar de la dureza del debate político que hay contra nuestros adversarios y nuestras adversarias en este momento tan difícil en París. Nunca he deseado mal alguno a ninguno de ellos. Baste un ejemplo. Ni siquiera a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nocosa, que usurpó la presidencia del país de 2006 al 2012 y bañó en sangre nuestra patria, ligándose a los grupos criminales del tráfico de drogas y haciendo con ello un daño inmenso a nuestro pueblo, sembrando de hambre, dolor y sufrimiento y muerte el suelo patrio. Le he deseado nunca mal alguno.